El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió un video en su cuenta de TikTok sobre cómo pasa sus últimos días siendo canciller. A unos días de que se haga efectiva su renuncia, Ebrard publicó un video con la canción Detrás de mi Ventana, de la cantante Yuri, para despedirse de su puesto. Hace dos días, Marcelo Ebrard anunció que presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se haría efectiva el lunes 12 de junio, tras casi cinco años como titular. El funcionario dejó su puesto con el objetivo de competir por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Anteriormente ya había advertido que dejaría su puesto para competir para ser candidato de Morena a las elecciones presidenciales 2024. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!